¡Suscríbete al canal! Está con nosotros de forma virtual Edith Baez, ella es gerente de comunidad de soluciones de Itaú y nos va a hablar un poquitito acerca del iToken. Bienvenida Edith, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muy buenas tardes Nadia y a toda la teleaudiencia, gracias por el... ...seguridad, ¿verdad? Para toda la parte de transacciones que hace a la vida del cliente diariamente en todo lo que es transferencias, ¿verdad? A partir del 22 de junio, ¿verdad? Va a estar en vigencia la obligatoriedad de que los clientes hayan bajado el iToken en el celular. ¿Y qué significa y qué es el iToken? Queremos contarles un poco, ¿verdad? El iToken es una clave digital, ¿verdad? Tiene dos pasos básicamente que el cliente debe de seguir y muchos ya lo tienen instalado. O sea, no nos preocupemos, muchas veces decimos, Dios mío, es algo nuevo que tenemos que instalar. Bueno, el cliente que ya tiene continúa operando de la misma manera y el que no tiene va a ir saliendo, digamos, una nueva opción dentro del celular. Cuando vos estás haciendo tu transferencia te va a salir una opción. Si querés bajar el iToken le das que sí y bueno, básicamente el paso dos que es la activación. A partir de ese momento, todas las transferencias que vos estás ejecutando va siendo controladas de forma transparente para el usuario, ¿verdad? Por detrás y nosotros vamos haciendo unos controles que es para sumar seguridad. Es como que sumarle una alarma más a tu casa, ¿verdad? Y muchos clientes preguntan, ¿una nueva clave que me tengo que recordar? Y la verdad es que no, ¿verdad? Acá lo importante es bajar el iToken y a partir de ahí el sistema va controlando de forma sola, digamos, todas las transferencias, ¿no? Hace falta que te acuerdes un nuevo número o de un nuevo PIN, ¿verdad? Que es un punto sumamente importante, ¿verdad? Es valioso lo que... Estás comentando porque hablaste un poquitito de ese cuidado que tenemos que tener. Esos controles y esa transparencia por sobre todas las cosas que buscamos todos los clientes. Y en realidad hace mucho uno viene mirando, yo al menos desde mi Home Banking, ¿verdad? Desde la aplicación de Itaú, que vengo mirándole de reojo al iToken. Así que llegó el momento de utilizar por sobre todas las cosas. Y sí, como vos decís, muchas personas se preguntaron, ¿será que tengo que aprenderme nuevamente otra clave? Porque muchas veces uno de repente se pierde con eso de las claves. Así que esto llegó para poder darnos más confianza y más tranquilidad a la hora de los procesos. Así mismo, Nadia, acá lo importante y quiero aprovechar este espacio para volver a recordar de la importancia de este tipo de... De todo lo que es la clave, los números de tu tarjeta, toda esa información privada, ¿verdad? Es importante recalcar que no debemos compartir, que el banco en ninguna situación te va a llamar a pedir esos datos. Entonces, tenemos que ser celosos, así como cuidamos la llave de nuestro portón, la clave, el pin de nuestra alarma de nuestra casa. Son informaciones que nosotros no compartimos. Y bueno, con ese mismo celo, tenemos que ir teniendo también sobre todo lo que es pines que el banco comparte, que el cliente utiliza. Y en esta ocasión, este es un dispositivo nuevo, ¿verdad? Que suma la seguridad de las transacciones. Y bueno, esperemos con esto también minimizar todo el esquema que va a ir robustecer todo este proceso de transferencias que nosotros tenemos. Y bueno, que el sistema se vuelva mucho más seguro para todos los clientes. Totalmente. Y bueno, hablamos un poquitito, ¿cuál sería el plazo que tenemos para poder activar el iToken, por ejemplo? A partir del 22 de junio, que es lo que va a ocurrir, es que va a ser obligatorio. Que si no hiciste esta semana, mañana, pasada, no hiciste ese paso antes. Bueno, ese día realmente ya no vas a poder hacer una transferencia, sino seguir los pasos de bajar el iToken y activar el iToken, ¿verdad? La verdad que tenemos más de 200.000 clientes operando ya de forma segura. Así que los invitamos a todos los que todavía no hicieron esto, bueno, que lo hagan. Y bueno, con esto sumamos mayor seguridad a todas las transacciones que los clientes estén haciendo. Bueno, si bien nos acabas de dar un pantallazo bastante importante, bueno, siempre es, yo digo, vital volver a compartir. ¿Cómo hago yo para poder activar eso? ¿Es complicado? ¿Es sencillo para la gente que se suma a este espacio? Bueno, cuando uno hoy en día trata de hacer una transferencia, ¿verdad? En la app, por ejemplo, le sale la opción si querés bajar iToken. Nosotros detectamos que el cliente no tiene instalado, entonces le invitamos a aceptar y a bajar. ¿Qué significa eso bajar? Que lo que hace el sistema es baja un pequeño dispositivo en tu celular, ¿verdad? Y luego hay un paso dos que es activar, ¿verdad? Que ahí le invitamos a los clientes que vayan al cajero automático con su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito, hagan una transacción y en la parte final le pregunta si quiere activar o no el iToken que está instalado en el celular, ¿verdad? Muchas veces parecería complejo, pero realmente en todos estos pasos nosotros vamos validando, digamos, información del cliente para que realmente confirmemos la identidad del cliente y que el cliente sea realmente el que haya instalado el iToken y el que haya activado el iToken, ¿verdad? Estos serían los dos pasos fundamentales que debe hacer para que le quede operativo su celular para cualquier transacción. Y un punto importante, ¿verdad? Que es nuevo también, ¿verdad? A partir de esas fechas, si yo quiero hacer una transferencia desde el otro dispositivo, tengo dos celulares, me hicieron varias veces estas consultas, ¿verdad? Si yo uso un celular corporativo y uso mi teléfono particular para hacer transacciones con iToken, a partir de esas fechas, transferencias tengo que hacer con un solo celular donde tengo instalado el iToken, ¿verdad? Que ahí es donde nosotros estamos sumando la seguridad, donde está instalado el dispositivo nuevo digital, ¿verdad? Asimismo, ¿y qué pasa en el caso de pérdida o el hurto de mi aparato celular, el que utilizo para poder hacer las transacciones? En el caso de que tenga un robo de celular, ¿verdad? Bueno, ahí, si realmente una persona entra, digamos, al dispositivo, tiene que saber el PIN de acceso, el PIN de transacción, realmente es muy difícil llegar hasta ese punto, ¿verdad? Pero si el cliente instala, bueno, te fuiste y compraste un celular nuevo, instalaste, bajaste la app del banco, ingresaste, bajaste un iToken nuevo, bueno, automáticamente ese nuevo dispositivo es como el dispositivo seguro del cual vos vas a transaccionar, ¿verdad? Entonces, ahí está el paso de la activación y con eso nosotros cerramos el circuito y sabemos que sos vos la persona y no una persona que te haya robado el celular, ¿verdad? Entonces, esa es la manera con la cual quedaría, digamos, cerrado todo y, bueno, que tu transacción sea lo más segura posible, ¿verdad? Por otra parte, en cuanto a la activación, te consulto porque, bueno, yo me pongo en el lugar de los demás clientes de por ahí, ¿qué ocurre si justo el cliente está fuera del país? ¿Qué inconvenientes estaría teniendo para poder, justamente, adquirir? En ese caso, nosotros tenemos una segunda alternativa con el cliente que está en el extranjero, ¿verdad? Llamando al centro de atención al cliente del banco, él puede, nosotros hacemos un protocolo de seguridad y, bueno, procederíamos a la activación, digamos, en este formato, ¿verdad? Pero en este caso, buscamos que realmente el cliente haga todo el procedimiento, ¿verdad? Y en estos casos excepcionales lo vamos a estar haciendo por otras vías, ¿verdad? También buscando ser celosos en la certificación del cliente y es un poco más lento y la verdad que sí, ¿verdad? Pero tienen un trasfondo de seguridad todo esto que estamos haciendo, ¿verdad? Y que realmente queremos que los clientes nos acompañen en este proceso porque es sumamente incómodo luego, en el caso de algún tipo de robo de identidad, que realmente se complica y, bueno, es por la seguridad del cliente, ¿verdad? Así que les invitamos a todos a hacer la activación. Es un paso sumamente sencillo y, bueno, con eso, a partir del 22, como estoy repitiendo esa fecha, ¿verdad? Las transacciones van a tener la obligatoriedad de tener el iToken instalado. Totalmente y, por supuesto... Sí, tenía que consultarte esto. ¿Qué pasa si estoy acá, en nuestro país, pero estoy en el interior y no cuento con un cajero automático cercano? La misma vía, Nadia, vamos a estar haciendo, dándole el soporte al cliente vía telefónica y siempre vamos a buscar una solución para resolver, ¿verdad? Como te digo, tenemos más de 200.000 clientes. Creo que queda una masa crítica bastante reducida ya a partir del 22, que esperemos podamos dar soporte a todas las necesidades que vayan surgiendo en esa fecha. Estamos haciendo unas campañas súper masivas desde hace más de 30 días, ¿verdad? Insistiendo con el cliente que sale y, bueno, ojalá que el día 22 realmente sean menos clientes los que tengan problemas que la mayoría, ¿verdad? Así que les invitamos a todos a seguir haciendo este proceso entre hoy y mañana y llegar al 22 sin ningún tipo de inconveniente. Perfecto. Entonces, atentos todos para poder utilizar esta nueva ventaja porque Itaú siempre piensa en nuestra tranquilidad, en nuestra seguridad, en la productividad, en la transparencia por sobre todas las cosas. Así que, Edith, nosotros te agradecemos un montón que te hayas tomado este tiempo para poder charlar con nosotros y hablarnos acerca de lo nuevo que tiene Itaú para poder justamente hacernos más fácil y segura todas las transacciones y segura la vida ya en este proceso. Así que te deseamos el mayor de los éxitos y, bueno, como siempre yo digo, la invitación está aquí presente para poder compartir novedades para todos. Muchísimas gracias, Nadia, por el espacio y que tengan un buen resto de jornada. Gracias. Ahí estuvo nosotros. Ella es Edith Baez, gerente de comunidad de soluciones de Itaú, a quien le agradecemos muchísimo su presencia en esta tarde. Ya saben, estén atentos a sus aplicaciones. Si todavía no la instalaron, momento correcto de instalar. Si estás fuera del país, no hay problema porque Edith ya nos trajo todas las soluciones. Si estás en el interior también y, bueno, cualquier cosita, como siempre, a llamar a Itaú que siempre tiene las respuestas para todos. Nosotros aprovechamos y establecemos un nuevo corte. A la vuelta regresamos con más novedades. Hola, me llamo Ivana, soy asesora de inversiones y hoy te quiero contar por qué somos tu mejor opción a la hora de invertir. Nuestra trayectoria y experiencia nos permite asesorarte con propiedad para brindarte exactamente eso que estás buscando. Somos una empresa que recientemente se incorporó a la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, lo que brinda mayor transparencia y solidez cuando de solvencia económica se trata. Nuestros departamentos cuentan con los costos más competitivos del mercado y están estratégicamente ubicados en las mejores zonas de cada ciudad, ya sean Asunción, Fernando de la Mora o Ciudad del Este. Te esperamos en nuestras oficinas corporativas para asesorarte y lograr que tus rendimientos superen tus expectativas. Invertí seguro, invertí en Corar. Es una obra majestuosa por la calidad del proyecto. Creo yo que acá no se aprecia bien, pero es un edificio precioso, pensado, dibujado, conceptualizado para ser el hogar de muchísimas familias. Y creo que va a ser un hito porque la ciudad de Asunción no tiene un precedente de esta magnitud y va a marcar un antes y un después en lo que se dice el skyline de la ciudad de Asunción. Se va a ver de todos lados, va a ser un ícono. ¿Por qué eligieron esta zona? Bueno, porque es un eje habitacional, primero. Eso incentiva a los desarrolladores a que podamos ir en altura. Y segundo, porque creemos que a la hora de elegir, elegimos barrios que estén conectados, que tengan transporte público, que tengan servicios, supermercados, plazas, colegios y este barrio reunirá todas las condiciones para poder hacer un proyecto de esta magnitud. Son dos torres, son 40 pisos, tenés más de 400 departamentos, tenés todo tipo de amenity ya para esa cantidad de gente. Tenés área de niños, gimnasio, espacios, aire libre, pileta, quincho. La verdad que es un edificio completísimo dotado de todo lo mejor que le podemos ofrecer al mercado hoy con el producto que nosotros sacamos. Nosotros de hace rato lo venimos pensando y lo venimos ejecutando también en otros proyectos. A ver, tratamos de, el paraguayo viene cambiando la cultura, vivir en una casa, vivir a un departamento. O sea, estamos con un mercado que ya no le tiene miedo a vivir en altura, pero bueno, tenemos que devolverle a ese mercado algunas cositas que sí tenían en su casa y más. Porque yo te digo, es un placer tener un quincho para 70 personas que no sea tu casa, donde vos dejás todo como está, pagás un servicio de limpieza, entrás a tu departamento, ni una copa se ensució, ¿verdad? Así que te diría que es mejor que vivir en una casa en algunos sentidos. Tener un parque infantil, ¿cuántos metros cuadrados de patio tienen que tener para tener un parque? ¿Lo vas a compartir? Sí, lo vas a compartir, pero al final es todo dentro del lugar donde vos estás viviendo y eso le agrega calidad de vida. Creo que al final es calidad de vida porque todos queremos ser felices. Estamos hablando de un nivel de inversión de más de 50 millones de dólares y es un plazo máximo de tres años. Hola, me llamo Ivana, soy asesora de inversiones y hoy te quiero contar por qué somos tu mejor opción a la hora de invertir. Nuestra trayectoria y experiencia nos permite asesorarte con propiedad para brindarte exactamente eso que estás buscando. Somos una empresa que recientemente se incorporó a la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, lo que brinda mayor transparencia y solidez cuando de solvencia económica se trata. Nuestros departamentos cuentan con los costos más competitivos del mercado y están estratégicamente ubicados en las mejores zonas de cada ciudad, ya sean Asunción, Fernando de la Mora o Ciudad del Este. Te esperamos en nuestras oficinas corporativas para asesorarte y lograr que tus rendimientos superen tus expectativas.